Barrera modular Fabricada en polietileno, con protección contra rayos UV Barrera plástica para protección en obras viales Utilizar como señal de advertencia y control en retenes policiales y militares o en cualquier tipo de evento donde se requiera confinar áreas en específico Al ser ensamblable se vuelve un accesorio fácil de armar, transportar y almacenar Opción a llevar una o dos barreras, con bordes redondeados los cuales proveen seguridad en caso de tener un accidente, ya que sus partes y materiales no dañan a las personas y a los vehículos Seguimos innovando el mundo de la señalización